Ya hablo en que ire, ocha ven a ne Dikeu pre mami, om llori Dikeu pre mami, om llori Dikeu salas, y salen ile Ni korenguenas, tono jinja Lucha a me, le deruesta Isas divay, lucha a me Ya hablo en que, y abominos Por mojito, le ame en que Lucha a me, le deruesta Isas divay, lucha a me Ya hablo en que, y abominos Por mojito, le ame en que, y abominos Mi i mami, om llori Estadilay, Uchale, Yabomiro, Pomojito, Leaneke, Uchale, Uchale, Ledele, Estrella, Estadilay, Uchale, Yabomiro, Pomojito, Leaneke, Uchale, 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 Uchale,